Hola, ¿qué tal amigos de Noticias de Última Hora? Estas son las informaciones que estaremos desarrollando para hoy. Estas son las noticias del día último último minuto. El presidente Vladimir Putin vuelve a la carga contra el gobierno demócrata y su actuar ante quienes están pensando diferente a sus intereses. El dólar está socavando su posición como moneda de reserva mundial. Se disminuye el volumen de transacciones en dólares y también el volumen de reservas de los países del mundo. Pero no estamos interesados en evitar por completo los pagos en esa divisa. Destroza a Biden con sus declaraciones. La creación de algunos bloques, incluida la Alianza de Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, sin duda socava la estabilidad regional. Dado que en mi opinión, ser amigo es bueno, pero ser amigos contra alguien es malo. Volar un buque de la Marina de Ucrania en el Mar Negro. Los detalles en breve. Rusia responderá con dureza a las sanciones de la Unión Europea. Biden y Kamala Harris, inédito, destrozan a colonizadores europeos en el Día de los Pueblos Indígenas. El director de la CIA dice que China es líder porque Estados Unidos tiene un mandatario blando. No se descarta que las tensiones entre Rusia y Estados Unidos escalen en las próximas semanas tras la visita de Victoria Nudland a la Federación Rusa con su homólogo diplomático, Serguéi Ryakop, que pretendía normalizar las relaciones entre estas dos naciones. Israel dice que tiene el derecho de realizar cualquier acción militar para frenar a Israel en sus intenciones de conseguir armas nucleares. Los invito amigos a que se queden hasta el final del video y si creen que tiene utilidad esta información, nos acompañen con el manito arriba. Y muchas gracias, de verdad que sí, por su apoyo a diario, activando la campanita roja de notificaciones y suscribiéndose al canal. Información del momento. Hola, qué tal amigos de Noticias de Última Hora. Saludo cordial y gracias por estar aquí con nosotros. Y atención porque en las últimas horas el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, fue nuevamente en contra de las actuaciones de Washington, en contra de quienes no están a favor de su agenda internacional. Y sus declaraciones se dieron a través del medio internacional, la CNBC. Dijo, palabras más, palabras menos, que Estados Unidos está cometiendo un error gravísimo al utilizar el dólar como herramienta de sanción. Y con estas acciones se está obligando a naciones como Rusia a pasarse a otras liquidaciones en divisas que no explícitamente son dólares. Cito las siguientes palabras del líder del Kremlin. Me parece que Estados Unidos comete un gran error al utilizar el dólar como herramienta de sanción. Y lo hace porque impide la liquidación en dólares de los productos de las sanciones. Sostuvo el mandatario durante una entrevista exclusiva a la cadena estadounidense CNBC. El dólar está socavando su posición como moneda de reserva mundial. Se disminuye el volumen de transacciones en dólares y también el volumen de reservas de los países del mundo. Pero no estamos interesados en evitar por completo los pagos en esa divisa. Concedida en el marco de la Semana Energética de Rusia, que arrancó este miércoles en Moscú. De otro lado, y en la parte de lo que fue la entrevista, el mismo jefe de Estado, como lo habíamos dicho, enfatiza que este tipo de sanciones obliga a los países a pasarse en liquidaciones en otras divisas. Por otra parte, también el presidente de la Federación Rusa dijo que otras naciones están viendo la posibilidad de disminuir el porcentaje del dólar en sus reservas y usarlo menos en las transacciones con sus contrapartes viendo la situación actual. Y pues esto ha crecido el temor de que esta divisa pueda ser usada en su contra. El resultado es incluso los socios y aliados más cercanos de Estados Unidos que están reduciendo la parte del dólar en sus reservas. Es un hecho estadístico, concluyó Putin. Y que es malo para la hegemonía del dólar. No estamos interesados en abandonar por completo los pagos en dólares. Pese a todo ello, el inquilino del Kremlin, estamos hablando de Vladimir Putin, descartó que quiera renunciar al dólar. No estamos interesados en abandonar por completo los pagos en dólares si seguimos satisfechos con, por ejemplo, los pagos por recursos energéticos en dólares. Principalmente, aquí hace énfasis en el petróleo, acentuó agregando que sería el propio Estados Unidos el que podría socavar la confianza en su propia moneda, poniendo un dardo certero a las intenciones internacionales de la agenda Biden. Aparte de los aspectos políticos, también de los aspectos económicos, así como la resolución del Congreso de Estados Unidos de elevar el techo de la deuda, también esto afecta la capacidad atractiva del dólar, lo que supone el crecimiento de la inflación, estimó el presidente de la Federación Rosa Vladimir Putin. Y por primera vez, quizás, en la historia, la inflación de los Estados Unidos está aumentando a un ritmo probablemente que no se ha visto en mucho tiempo. Se tratan de raciones obvias, que de un modo u otro están minando la confianza en la moneda. Todo el mundo se pregunta, ¿y ahora qué? ¿Qué harán las autoridades económicas estadounidenses con esta enorme deuda? Agregó el presidente de la Federación Rusa. De otra parte, el mandatario también hizo énfasis en el futuro de lo que son las criptomonedas. En particular, también habló que es prematuro hablar sobre la posibilidad de que se usen criptodivisas en contratos para el suministro de petróleo, ya que son muy inestables. La criptomoneda aún no está respaldada por nada. Puede utilizarse como medio de pago, por supuesto, para el comercio de petróleo, digamos, o de otras materias primas y fuentes de energía. Todavía es demasiado pronto para hablar de ello, precisó el mandatario de Rusia. Sobre los intentos de estabilizar el mercado energético, el mandatario habló que la nación rusa, junto con sus socios, se habla de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y Aliados, hasta ahora, ha logrado encontrar soluciones equilibradas y aceptables para todas las partes. Sin embargo, Putin admitió que el diálogo se ha llevado a cabo por parte de los aliados con dureza, donde las contrapartes discuten entre sí, velando por sus propios intereses. Por otra parte, el jefe del Estado avaló los esfuerzos de países como Arabia Saudita o Emiratos Árabes, que quieren diversificar sus economías, incluyendo planes para desarrollar energía verde. Vaticinó que las fuentes de energía nuevas representan algo que es muy prometedor con la cooperación entre Rusia y países de la OPEP. ¿Qué piensan ustedes, amigos suscriptores del canal Noticias de Última Hora, de las palabras del líder del Kremlin, Vladimir Putin, respecto a lo que dijo de las sanciones y sus consecuencias a la moneda del dólar? En este caso, pues, me dejan sus comentarios en la cajita de respuestas, agradeciéndoles la participación de todos ustedes con el canal. Mucha atención porque Moscú va a responder a la ampliación de las sanciones de la Unión Europea contra Rusia. Así lo dejó ver en las últimas horas la portavoz de la Cancillería de Rusia, estamos hablando de María Sarajova, que este jueves, a través de los medios de comunicación, en una red de prensa, dijo que Moscú va a responder a la ampliación de las sanciones de la Unión Europea que han impuesto contra Rusia. Por supuesto, esta medida poco amistosa de la Unión Europea no quedará sin la respectiva respuesta por nuestra parte, declaró la funcionaria rusa María Sarajova, agregando que estas medidas punitivas dan lástima ya que son de naturaleza puramente política. Este lunes la Unión Europea amplió las sanciones a ocho funcionarios rusos por apoyar activamente acciones y aplicar políticas que supuestamente socavan la integridad territorial, soberanía y la independencia de Ucrania. Muchísima atención porque nos vamos para Ucrania, específicamente en el Mar Negro, un barco de la Armada de este país fue volado por una mina al oeste de Crimea, según lo que vienen reseñando los medios internacionales como Avia.pro. Dice que en la parte occidental del Mar Negro ocurrió un incidente que involucra a este navío, un buque militar de la Armada de Ucrania, mientras realizaba las tareas planificadas, fue volado, según las fuentes, por una mina marina. Como resultado de este incidente, parte de la tripulación del buque de guerra resultó herida y el barco recibió un grave agujero y se inundó. La información sobre este asunto fue confirmado por el diputado popular de Ucrania, Mikhail Sabrodovsky. No se han recibido comentarios por parte de las fuerzas navales de Ucrania sobre la voladura de este barco por una mina marina. Pero cito las palabras que este diario internacional presenta a la comunidad internacional por parte del parlamentario de Ucrania. Según la información que se ha conocido en el Mar Negro cerca de la ida de serpientes, el buque de desmagnetización de la Armada de Ucrania, el U-811, el Balta, se encuentra en peligro. La emergencia a bordo de la embarcación se produjo hace unas 14 horas, según informaron las fuentes militares de las fuerzas de la Armada de Ucrania. El barco ha perdido su rumbo y tiene al menos dos compartimentos inundados. Durante el día, los intentos de utilizar los medios de la Armada de Ucrania y el puerto marítimo de Odessa para salvar a Balta no dieron el resultado esperado. En este momento, un remolcador de mar y lanchas patrulleras están involucradas en el rescate del buque. Esta noche era Sinferopol. Está preparada para salir al mar para una operación de rescate que está siendo sometida a pruebas en el mar, en la fábrica de Obesa, dijo Sabrodowski en un comunicado. Teniendo en cuenta la información, se sabe que los graves daños sufridos por el buque de guerra naval ucraniano. Es posible que el barco se hunda por completo. Hasta el momento no hay declaraciones del comando de las fuerzas navales de Ucrania y hay una serie de preguntas sobre cómo terminó exactamente la mina naval en esta zona del Mar Negro. Cambiamos de información, nos vamos para los Estados Unidos. Joe Biden emitió la primera proclamación presidencial de los pueblos indígenas en Estados Unidos. Aquí hacemos hincapié porque hay escándalo y hay revuelo por las declaraciones que emitió Joe Biden y en especial Kamala Harris, que están dando una versión contraria a lo que se venía dando a conocer sobre lo que fue la colonización de Cristóbal Colón en las Américas. Anteriormente se creía que la colonización por parte de los europeos había traído cosas buenas para los pueblos indígenas, pero en el marco de lo que ha sido la celebración de los pueblos indígenas, pues el presidente Joe Biden y Kamala Harris dieron otra versión que esto tiene prácticamente en revuelo, sobre todo a Reino Unido, sobre todo a España y también a Francia. Esto fue un rifirrafe, señoras y señores. Por eso los medios internacionales dicen, se ha realizado la proclamación presidencial del Día de los Pueblos Indígenas en Norteamérica y esto pues como un impulso más hasta ahora los esfuerzos por reenfocar el feriado federal que recuerda la llegada de Cristóbal Colón al continente americano hacia una apreciación de lo que fueron los pueblos originarios. El feriado este lunes 11 de octubre hizo el llamado a Columbus Day, o sea el Día de Colón, que es establecido por el Congreso. Durante generaciones, las políticas federales han tratado sistemáticamente de asimilar y desplazar a los pueblos nativos y erradicar las culturas nativas. Esto fue lo que escribió Biden en la proclamación del Día de los Pueblos Indígenas. Reconocemos la resistencia y fuerza de los pueblos indígenas y el impacto positivo e incalculable que ha tenido en cada aspecto la sociedad estadounidense. Escuchen bien, en esta proclamación en el Día de Colón, Biden elogió el papel de los italoestadounidenses en la sociedad norteamericana, pero mencionó también lo que fue la violencia y el daño que Colón y otros exploradores de la era trajeron al continente. Cito las siguientes palabras. Hoy reconocemos también la dolorosa historia de atrocidades y daños que muchos de los europeos infligieron a las naciones tribales y las comunidades indígenas, escribió. Es una medida de nuestra grandeza como nación que no trataremos de errar episodios vergonzosos de nuestro pasado, sino que los enfrentaremos. Honestamente, traigamos a la luz y hagamos todo lo posible para lidiar con ello, agregó Biden. La postura del presidente, esto marca una diferencia que es totalmente contraria con la ardiente defensa por parte de Donald Trump, de los héroes que los catalogaba intrépidos como Colón cuando habló del feriado del año pasado. Por su parte, Kamala Harris también expresó lo siguiente y aquí es donde vamos a hacer hincapié y que ha puesto en revuelo las redes sociales en las últimas horas. Esto expresó la vicepresidenta de los Estados Unidos. En el Día de los Pueblos Indígenas honramos a las naciones tribales y las invaluables contribuciones de los pueblos indígenas, su soberbia, ingenio y liderazgo y en todos los ámbitos de la vida que han hecho que nuestro país sea más fuerte y próspero. Esta remitida de Biden y más de la vicepresidenta Kamala Harris en contra de los europeos conquistadores. Esto podría causar serias rupturas a nivel diplomático, dicen los expertos, porque aseguran que estas palabras hieren un poco a lo que ellos precisamente pregonan. Y pues los expertos dicen que ante este tipo de situaciones y como está el panorama mundial, se debería de tener un poco más de cordura entre los diplomáticos. Pero ya lo dicho, hecho está, quedó y luego Kamala Harris en unas declaraciones dijo algo muy fuerte que esto quedará para la historia. Según los diarios internacionales, ella se refirió a que cada año Estados Unidos celebra y rememora la llegada de viajeros a las costas de los Estados Unidos de América. Pero dice que no dan la historia completa de lo que pasó y nunca la han expresado jamás. Dice Harris y fue más dura. Harris con Europa diciendo que estos viajeros o colonizadores trajeron en su viaje devastación y aseguró que hubo eliminación de personas. Los acusa de haber robado sus tierras, además de acusarlos de un gran sufrimiento a los pueblos indígenas. Pero Kamala Harris dice que Estados Unidos y el mundo que no debemos de avergonzarnos de este vergonzoso pasado y así invocarlo en el presente. Y asegura que debemos ser luz para poder entender qué fue lo que pasó y advierte que debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para evitar que vuelva a suceder. Y estas declaraciones han sido bastante aplaudidas en Estados Unidos, en los pueblos indígenas. Y es que recordemos basados en la historia de la colonización de la nación americana y del continente americano. Estados Unidos derrotó a la colonización española en 1892 y de ahí derivó que tuvo el control de Filipinas, Puerto Rico, Cuba y de por cierto tuvieron que rendirse. De hecho, Estados Unidos le dio una paliza a estos colonizadores europeos y no tuvieron de otra que marchar. Y de ahí con el pasar de los años empezaron a darle orden a las fechas memorables y se tenía memorizado como una gran fecha la llegada de Cristóbal Colón. Incluso era algo que en algunos países se institucionalizó en enseñar en centros educativos. Pero hasta hoy era memorable ya que con estas declaraciones cambiará mucho la historia. Y Kamala ha enfatizado en la importancia de cambiar la historia y de que los migrantes que quieran materializar su sueño lo hagan en Estados Unidos. ¡Qué gran escándalo, señoras y señores! Esto es inédito de por cierto. Aún no sabemos las reacciones todavía de España y Reino Unido respecto a estas explosivas declaraciones del mandatario de Estados Unidos y la vicepresidente de Estados Unidos. Estamos hablando, Kamala Harris, en el Día de la Población Indígena en los Estados Unidos. Noticias Internacionales de hoy. Mucha atención, vamos a cambiar de información. El exdirector de la CIA, estamos hablando de John Radcliffe, fue dura contra el presidente Joe Biden y dijo que es blando. ¿Qué dicen los diarios internacionales? China es más agresiva porque ve a un líder más blando en la Casa Blanca, dice el exdirector de la inteligencia nacional, según un artículo de Bles. Señoras y señores, vamos a ver esta nota porque es relevante lo que dice John Radcliffe, quien recordemos es exdirector de la oficina de inteligencia nacional en la era Trump. Fue duro contra la República Popular de China. Se ha conocido que en las últimas horas el exfuncionario de Donald Trump dijo que el Partido Comunista de China se ha mostrado cada vez más agresivo, especialmente con Taiwán, debido a que se ve que en la administración Biden hay un líder más suave, más blando y cooperativo que lo que fue Trump. Radcliffe se desempeñó como director de inteligencia nacional en la era de Trump, dio una entrevista al diario Braver News, y habló sobre las provocaciones del régimen chino a Taiwán, diciendo que sabía que algo así iba a pasar y que la situación escalaría de nivel con el pasar de los días. Predige que China se volvería más agresiva con esta administración porque la ven más blanda y cooperativa, dijo el republicano. Tras el deblacle de lo que pasó en Afganistán, los países van a poner a prueba la determinación de Estados Unidos y están empezando por China. Van a ser más agresivos, especialmente en el Indo-Pacífico. Él también habló de las acciones de China sobre la isla y sus provocaciones, diciendo que el partido que dirige Xi Jinping envió aviones de guerra sobre el espacio aéreo de Taiwán durante el fin de semana del 1 de octubre, cuando se celebraba el aniversario del régimen chino. Día después, el líder chino Xi Jinping, a través de la televisión, dijo que la reunificación con Taiwán tiene que ocurrir e instaba a los países a no interferir con los asuntos. Cito las palabras de John Radcliffe respecto a este tema. No me sorprendería que su próximo paso, habla de China, sea probar la reacción a los aviones que vuelan en el espacio aéreo de Taiwán. Creo que seguirán haciendo este tipo de pruebas. Dice él que no tiene idea en qué momento o en términos podrían hacerlo, pero solo dirá que espera que sean más agresivos durante los próximos tres años, porque hasta que la administración Biden no enfrente esta agresión y provocación, nada cambiará. Según el exdirector de la CIA, a diferencia entre su antecesor, lidió con Beijing y como lo hace ahora Biden es lo que envalentona, según Radcliffe, al régimen chino. También el exfuncionario de la Casa Blanca dijo que existe un respaldo de un presidente estadounidense que sabían que haría cumplir las líneas rojas y que había eliminado literalmente adversarios. Aquí habla, por ejemplo, de Soleimani, alguien que se había enfrentado a China con aranceles y sanciones y había trabajado para corregir los desequilibrios comerciales que habían existido, tanto bajo republicanos como los demócratas durante décadas. La administración demócrata también ha dado concesiones a Beijing, sacando de la lista negra empresas chinas acusadas de espiar para el régimen, como el caso de Huawei. Y incluso aquí se habla de cargos contra ejecutiva de la empresa de telefonía china acusada de fraude y de ayudar económicamente al régimen de Irán. Todo esto, según Radcliffe, dice que el partido de Xi Jinping se ha dedicado a mejorar su ejército y habla que aún no sobrepasa el poderío que tiene la nación norteamericana, pero sí parece estar al alcance de invadir la isla. Ellos creen que su flota naval es finalmente capaz de un asalto a anfibio y dice Radcliffe que tiene la mejor flota naval del mundo, Estados Unidos, para enfrentarlo, pero que no está posicionada en el mar de China Meridional. Han aumentado el tamaño de la flota naval, han mejorado la tecnología, tipos de barcos y también han mejorado el ejército. Todas sus fuerzas armadas son más fuertes y están mejor equipadas. Y todo esto es coherente con el plan de ser la superpotencia en el 2035, aseguró el exdirector de inteligencia. También dijo que el PSC no respeta a Estados Unidos y utiliza, por ejemplo, lo que fue la reunión diplomática. Aquí habla de lo que se hizo en Alaska y habla pues la actitud del diplomático Yang Jiechi, que se mostró agresivo e irrespetuoso sobre el secretario Anthony Blinken en solo americano. Radcliffe también dice que el régimen chino es una dictadura despiadada. Cito las siguientes palabras del exfuncionario. Son responsables de una pandemia mundial, un país que elimina a su propio pueblo y que ha mentido y seguirá mintiendo y robando para dominar el mercado mundial y todos los países que lo componen. China se ha incrustado en la sociedad y en nuestra economía y por ello China puede influir en las acciones de algunos estadounidenses que se preocupan más por conseguir poder en Washington o ganar dinero en Wall Street. Biden los ve como un competidor estratégico y quiere hacer gestiones de buena voluntad, diplomacia y mano extendida. Para el exfuncionario dice que el país asiático tiene una ventaja tecnológica sobre Estados Unidos y desestima los recientes dichos por un jefe de software del Pentágono que asegura que China ganó la guerra y de la inteligencia artificial, pero sí recomendó aumentar la vigilancia sobre el Partido Comunista de China para saber cómo lidiar con esta advertencia. Estos son los acontecimientos más importantes del momento. Mucha atención porque las relaciones entre Estados Unidos y Rusia pueden desmejorar en el pasar de las horas. La difícil relación entre estos dos países, sin duda alguna, al menos en lo que creen en Moscú, Vladimir Putin comienza a perder la paciencia principalmente porque en una reunión clave en las últimas horas que se había realizado entre Rusia y Estados Unidos para distensionar diplomáticamente las relaciones entre las partes, esto quedó en nada. La reciente entrevista de la subsecretaria estadounidense Victoria Nuland y el viceministro de Exteriores de Rusia, estamos hablando de Sergei Ryakov, en Moscú no rindieron los frutos que se esperaban. Se suponía que este encuentro iba a servir para distensar las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, apaciguar los ánimos en varias temáticas, pero no ha sido posible más allá del gesto de la funcionaria de la nación norteamericana. Aquí dejó ver la soberbia, la imponencia por parte de los Estados Unidos. La visitante planteó nuevamente tesis de que Rusia utiliza el gas para presionar a Europa, algo que Rusia, como la mano derecha de su canciller, estamos hablando de Sergei Ryakov, ha tenido que rechazar tajantemente en lo que respecta a la desordenada y peligrosa vocación que estuvo, por ejemplo, hecha por Estados Unidos en Afganistán. Y allí, pues también hablando de este tema, Estados Unidos no admite los errores sobre los movimientos que realizó la potencia del norte en este país. Y pues obviamente estos temas endurecieron lo que son las relaciones que hay entre Estados Unidos y Rusia tras el fracaso afgano que han evadido de, por cierto, en este diálogo, todas las responsabilidades. La situación se desarrolló al punto de que Sergei Ryakov declaró que no hubo progreso ni mucho menos avance. Además, expresó que sí existe el riesgo de crecientes tensiones si no hacemos esfuerzos adicionales significativos para normalizar las relaciones diplomáticas que parecen haberse generado retrocesos al respecto. Dijo el viceministro de Relaciones Exteriores que ya han puesto furioso estas actitudes a Putin, quien solo recibió el informe de un elemento positivo. En la reunión entre funcionarios estamos hablando de Nulan y estamos hablando de Sergei Ryakov. La conversación fue perfectamente honesta y aquí hacen la salvedad de relevancia que ambas partes dijeron que lo que debían decirse se lo dijeron sin tapujos y muestra que Estados Unidos envió a Victoria Nulan para plantearse de una forma irreverente, arrogante, ante el diplomático ruso. Destacó que no hubo ánimo de solucionar nada y cree que el encuentro se trató de una mera formalidad en el marco de la visita de tres días de la estadounidense a Rusia. Putin ha expresado insatisfacción, se ha enojado con su par Joe Biden al que le ha expresado que no admite provocaciones por parte de Estados Unidos, pero acaso que no descarta una reacción estadounidense de esta forma ya que esa era su condición. No es desconocida la postura de Norteamérica frente a Rusia y sus políticas en más de una ocasión han pretendido opinar sobre los asuntos internos de la nación euroasiática, sobre todo si van en detrimento de la contraparte, es decir, en contra de los intereses de Estados Unidos. Recordemos que Victoria Nulan fue responsabilizada del tercer cargo más importante del Departamento de Estado y más que para esta ocasión, para esta instancia, solicitaron una reunión con Moscú para revisar estos temas y la encargaron a ella propia, Victoria Nulan, de hablar de las provocaciones. Sin embargo, la funcionaria llegó a la capital rusa en cuestión de no ceder un poquito, al menos que hubiera un gesto de buena voluntad con el Kremlin al sacarla de su listado de sancionados. Con esto, pues Rusia le dio luz verde a su visita. Ha habido retrocesos marcados tras el encuentro. Desde luego, uno muy fundamental lo constituye, por ejemplo, el tema del gas en Europa y la crisis energética, en donde, como ustedes saben, allí señalan a Rusia de ser el responsable. Por eso, Ryakov se fue en contra de las declaraciones por parte de los Estados Unidos, a tal punto que calificó de desvergonzada las acusaciones de Estados Unidos, recalcando que nunca ha ejercido presión suministrando recursos energéticos y que no nos interesa utilizarlos como arma política. Asimismo, agregó que tal argumento contra Rusia forma parte del conflicto de información que Occidente libra contra Moscú en muchos frentes. Ryakov también dijo que la nación norteamericana y sus aliados siguen provocando a Rusia y culpándola de todos los males. No obstante, en particular, aseguró Moscú, trabaja constantemente en estabilizar el mercado energético. Dice que hemos sido y seguiremos siendo el proveedor más fiable y seguro de los recursos naturales, indicando el viceministro Ryakov, invitando a sus colegas europeos a aceptar el hecho de que la nación, la Federación de Rusia, valora la seguridad energética del continente, donde dicen y expresan que quieren cooperar con la Unión Europea para evitar las alzas de los precios puntualizó. Escuchen esto, dijo el viceministro, que en su afán por vender a Europa el gas natural licuado de su yacimiento exquisito en Washington, se opuso enérgicamente a la realización del Nord Stream 2 en la etapa de construcción, pero en julio pasado debió reconocer lo inevitable, que fue la puesta en marcha del gasoducto que suple 55 mil millones de metros cúbicos de gas al año. Podría tratarse esto de otra provocación oculta, de alguna manera estrategia para tratar de debilitar la influencia de Rusia en el continente de Europa. Estos son los acontecimientos más importantes del momento. Mucha atención porque Israel está reclamando el derecho de tomar cualquier medida necesaria contra Irán para frenar su carrera nuclear. Según el canciller israelí, Terán, intenta engañar al mundo y está cada vez más cerca del umbral nuclear. La prensa internacional dice que la nación de Israel está pidiendo y que tiene el derecho y la responsabilidad de utilizar cualquier acción en contra del país persa en el momento oportuno, debido a que lo consideran como una advertencia que representa en materia nuclear, dijo este miércoles el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Jair Lapid. Tras su encuentro con su homólogo emirati, Abdullah Bin Zayed Al-Nayan, y el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, Israel se reserva el derecho de actuar en cualquier momento y de cualquier forma. No es solamente nuestro derecho, sino también la responsabilidad, dijo el canciller de la nación israelita. En las palabras de Lapid, también dijo que la carrera de Irán hacia la capacidad nuclear representa algo clave de su visita y según su intervención, Terán intenta engañar al mundo y está cada vez más de conseguirlo. Al mismo tiempo, destacó que a nivel internacional se necesita dejar claro a los iraníes que el mundo tiene intenciones serias de detenerlos. Sabemos que hay momentos en los que las naciones deben de utilizar la fuerza para proteger al mundo del mal. Si un régimen como Irán va a obtener un arma nuclear, necesitamos dejar en claro que el mundo civilizado no lo va a permitir, dijo Lapid. Irán ha declarado públicamente que quiere acabar con nosotros, no tenemos ninguna intención de permitir que esto suceda. Las palabras del ministro de Exteriores de Israel se producen luego de reavivarse en el encuentro nuclear JCPO firmado en 2015, que han estado en marcha desde principios de abril. A las negociaciones están presentes representantes de Irán, Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania, mientras que Estados Unidos participa indirectamente en las discusiones tras retirarse del pacto en 2018. Teherán, por su parte, dijo que no retomará sus compromisos nucleares hasta que Washington levante sus sanciones en contra. Llegamos a la parte final de nuestro video. Amigos de Noticias de Última Hora, agradecidos con ustedes. Muchas gracias por su audiencia, por llegar hasta esta parte final del video. Y si ustedes creen que es relevante esta información, nos invitamos a que nos acompañen con la mailito arriba. Si son nuevos, a que se suscriban al canal y activen la campanita roja de notificaciones. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Y bueno, mucha abundancia en sus hogares. Nos escuchamos en el próximo contenido. Gracias por apoyar nuestro canal.